Muy buenas a todos. Uno de los sensores más utilizados, diría yo, en el automóvil son los sensores de temperatura. Para ellos utilizan generalmente resistencias NTC, resistencias que dependen de la temperatura, como esta de aquí. Bueno, estas resistencias varían en función de la temperatura. En este caso, al aumentar la temperatura, disminuye la resistencia. También hay algunos sistemas que utilizan PTC para medir la temperatura o también termopares. Bueno, en este vídeo nos vamos a centrar en el estudio de la NTC, que es la más usada para medir temperatura, como he dicho. Vamos a utilizar esta práctica que tenéis que montar en el taller para... registramiento en el uso del osciloscopio y en el uso del polímetro para medir tensiones y corrientes. Comenzamos. Como he dicho, la NTC varía su resistencia en función de la temperatura. Entonces, en esta primera parte de la práctica, lo que vamos a hacer es someter a esta resistencia de caldeo de 47 ohmios, 6 vatios, a una tensión variable o ajustable entre 2 y 12 voltios, escalonadamente en pasos de 2 voltios. Es decir, primero 2 voltios, después a 4, 6, 8, 10 y 12. Vamos a medir, bueno, este calor que transmite, que se va a disipar en la resistencia de caldeo, va a ser transmitido a la NTC. Y nosotros, en esta primera parte, vamos a medir la resistencia de la NTC y la temperatura que adquiere con dos polímetros distintos. De tal manera que veremos que al aumentar la temperatura, el valor de resistencia disminuye. Venga, pues esta es la primera muestra que hay que tomar. Temperatura ambiente, 16 grados, resistencia de la sonda, 3,04 kilo ohmios. 3.040 ohmios. Entonces, ahora conectamos nuestra fuente de alimentación y aquí en el voltímetro ajustamos a 2 voltios. La resistencia de calefacción se va a someter a una tensión de 2 voltios, habrá una corriente y se disipará un calor. Esperamos 2 minutos a que esa resistencia haya adquirido el calor suficiente y se haya transmitido a la NTC. Y vemos, medimos la resistencia en la NTC. Pauso el vídeo y continuamos. Pues ya está, ha subido la temperatura a 19 grados y la resistencia ha bajado a 2,6K, 2,65. Ahora subimos la tensión a 4 voltios. Ahí está. Esperamos a que se estabilice la temperatura en la resistencia calefactora o de calefacción. Y tomamos otra vez las muestras, tomamos nota de las medidas. Pauso el vídeo y lo vemos. Pues lo dicho, a 6, a 4 voltios la resistencia sube a 24 grados y el valor de la resistencia disminuye a 2,21 kOhm. Ahora subimos a 6 voltios. Vamos a ver, 6 voltios sería algo así, 5, 6. Vale, subimos a 6 voltios. Esperamos a que se suba la temperatura, se estabilice y tomamos nota de temperatura y resistencia. Ya lo tenemos a 6 voltios. La temperatura ha alcanzado los 34 grados. La resistencia de la NTC ha bajado a 1,65 ohmios. Subo a 8 voltios. Vamos a verlo aquí en el voltímetro. Parte superior derecha a 8 voltios aproximadamente. Y hacemos lo mismo. Esperamos a que se estabilice la temperatura y tomamos las muestras. Venga, 8 voltios. La temperatura ha subido a 55 grados y el valor de la resistencia ha bajado a 0,86. Ya puedo bajar la escala para ganar precisión. Vale, 57 grados, 58, 0,8K, 800 ohmios. Continúo. Vamos a subir a 10 voltios y esperamos a que se estabilice la tensión. Bueno, a 10 voltios de tensión de alimentación de la resistencia la temperatura ha subido a unos 75 grados. Cuidado con esto, que quema. Y la resistencia, el valor de la NTC ha bajado a casi menos de 500 ohmios. Y ya por último subimos a 12 voltios. Aproximadamente 12 voltios. Esperamos a que se estabilice la temperatura y tomamos nota de la resistencia. Venga, pues más o menos. A 12 voltios, temperatura 92, 93 grados. Y valor de la resistencia de la NTC, 0,31 kilo ohmios, 300 ohmios. ¿De acuerdo? Bien, pues con estos valores, con estos datos que hemos tomado, hay que construir una gráfica de temperatura frente a valor de resistencia. Y bueno, va a tener una forma similar a la que vamos a ver en el osciloscopio. Continuamos. Venga, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con una fuente de alimentación, esta del entrenador, vamos a alimentar a esta resistencia de calefacción. Con valores de 2, 4, 6, 8, 10 y 12 voltios. Con otra fuente de alimentación distinta, vamos a alimentar este otro circuito. Está formado por la resistencia NTC en serie con una resistencia 10K. Y el polímetro va a medir la temperatura, perdón, la tensión en bornes de la NTC. Entonces, conforme vaya aumentando la temperatura, veremos que la resistencia disminuye. No vamos a medir ese valor de resistencia, sino que vamos a medir la tensión en subbornes. Vemos que disminuye. Que disminuye. Venga, vamos allá, empezamos. Conectamos nuestro polímetro, nuestra fuente de alimentación para el entrenador. Subimos a 2 voltios. Está aquí, fuera de cuadro, bueno, no importa. Y conectamos a 12 voltios. El circuito en serie de la NTC con la resistencia 10K. Aquí tenemos una tensión de 2,38 voltios en bornes de la resistencia. Vemos que la temperatura empieza a subir. Estamos a 2 voltios. Esperamos que se estabilice. Y vamos tomando nota de 2 en 2 voltios. Pausa el vídeo y sigo. Pues lo dicho, para 2 voltios de tensión, la temperatura ha llegado a 27 grados y la caída de tensión 26, la caída de tensión 1,95 voltios en bornes de la NTC. Subimos ahora a 4 voltios y vamos repitiendo todo el proceso. Yo, con vuestro permiso, me voy a saltar todos estos pasos. Voy a subir directamente a 12 voltios y vemos cómo rápidamente sube la temperatura. 27, vamos a verlo. Y 28, 29, sube rápidamente la temperatura en la NTC y rápidamente baja la tensión entre sus bornes. ¿De acuerdo? Esto también hay que hacer una gráfica de la tensión frente a temperatura y ajuntarla al trabajo. Venga, esta es la segunda parte de la práctica. La tercera es lo mismo, pero en vez de medir la tensión, vamos a medir la corriente que atraviesa el circuito de la NTC con la resistencia de 10K en serie. Voy a hacer montaje y lo vemos. Venga, ya he conectado mi miliamperímetro en serie. Aquí está. He abierto el circuito, lo conectamos en serie. ¿Qué más? Vamos a alimentar. Yo voy a alimentar en este caso ya directamente con 12 voltios la resistencia calefactora. Vosotros tendréis que hacerlo de 2 en 2 voltios para tomar nota de esas magnitudes y luego representarlo gráficamente. Y vale, simplemente vamos a ver. Voy a conectar la corriente en el circuito serie NTC resistencia de 10K. Ahora mismo es 1,055 miliamperios para 41 grados. Vemos que conforme sube la temperatura, el valor de la resistencia disminuye y por tanto el valor de la corriente en el circuito aumenta. Voy a esperar, vamos a ver. Ahora mismo ya llevamos 0,86 miliamperios para 56 grados. Vamos a ver que llegue a 80 grados. Pauso el vídeo y lo vemos y comprobamos la corriente como ha subido. Ya está a unos 80 grados aproximadamente y fijaos como la corriente ha subido a 1,14 miliamperios. Esta es la corriente que se manda a las unidades de control que convierten en digital y una vez convertida en digital es procesada. Me montáis una gráfica con estos parámetros, igual que habéis hecho con el valor de la NTC variando en función de la temperatura y el valor de la tensión en la NTC variando en función también de la temperatura. Esas gráficas las vemos ahora mismo en el osciloscopio. Para visualizar la forma de onda en la NTC, bueno, la forma de onda, la señal, es una señal continua, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar la resistencia de calentamiento a 12 voltios directamente y conectamos la sonda del osciloscopio a los bornes de la NTC. En serie tiene que tener la resistencia de 10K. Esta parte de aquí la conectamos a positivo y la parte de abajo a negativo. Vamos a observar en el osciloscopio que se aprecia. Ahí lo tenemos. Vemos que, bueno, al principio sube la tensión en la NTC y conforme se va calentando, la NTC va disminuyendo de resistencia y por tanto hay menos caída de tensión. Y vemos la gráfica como esa caída de tensión va descendiendo. Bueno, esto lo va a usar la unidad, las unidades de control, bien sea la inyección, aire acondicionado, en fin, cualquier unidad de control que incluya NTC va a utilizar esta tensión para convertirla en corriente dentro de la unidad de control y hacer una conversión analógica. Esta es una señal analógica, la convertirá en digital y ya la tratará. De esta manera es determinar la temperatura del aire de admisión, del combustible, de lo que fuese, a lo que se dedique esta NTC. Pues nada más en cuanto al vídeo. Para la práctica que tenéis que hacer sí que os daré una NTC como esta, que es de un climatizador y hay que hacer alguna cosita más. En cuanto al vídeo nada más, pero sirva para entender el comportamiento de la NTC, el funcionamiento, diagnosticarla y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.